¡Hola amiguito! Nos enteramos que estás de cumpleaños y venimos a cantarte la canción de cumpleaños. ¿Quieres cantarla con nosotros? Por tu cumpleaños. ¡Muy bien! Chicos, a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Que los cumplas felices! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! Ahora, tienes que pensar en un deseo. Te daremos un tiempo para que pienses en tu deseo. ¡Piénsalo muy bien! ¿Ya pensaste en tu deseo? ¿Lo tienes listo? ¡Muy bien! Entonces, sopla la vela a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Sopla! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Excelente! Esperamos que pases un feliz cumpleaños y te puedas divertir mucho y comer muchos dulces. Porque hoy en tu cumpleaños, sí se permite que comas muchos dulces. ¡Muy bien! ¡Pásala muy bien! La granja de Zenón te desea un feliz cumpleaños. Y todos los animalitos de la granja de Zenón también te desean feliz cumpleaños. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!